La investigación la inició la personería luego de que un concejal denunciara que funcionarios de la Secretaría del Interior estarían cobrando a los propietarios de los establecimientos comerciales para agilizar trámites que deben realizar en esta dependencia. Nosotros iniciamos una indagación preliminar por unas quejas que presentó el concejal Cristian Arguello en una sesión del Consejo y donde él decía que tenía nombres de algunos funcionarios que estaban implicados en corrupción. Dice que está a la espera de que le sean entregados los nombres de los funcionarios que estarían actuando incorrectamente. Él dijo que tenía nombres pero estamos esperando que él venga a dar las declaraciones correspondientes para dentro de la indagación preliminar individualizar específicamente a los sujetos que están implicados. Además hizo un llamado a la comunidad para que denuncie. La gente comience a denunciar esto, comenzaremos a acabar con esta corrupción, pero si siguen con ese silencio, nadie cuenta y siguen pagando, pues lo que hacemos es fomentar la corrupción que es lo que no estamos de acuerdo. En caso de que se compruebe el acto de corrupción, los funcionarios implicados pueden ser destituidos y inhabilitados. Después, ya estaba en la parte de la corrupción de corrupción, los funcionarios de corrupción, los funcionarios de corrupción y los funcionarios de corrupción, los funcionarios de corrupción. Gracias.